Pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que endurece medidas contra la mendicidad infantil. El senador John Milton Rodríguez celebró en su cuenta de Twitter que el proyecto fuera apoyado por el Congreso. Por medio de este proyecto se establecen penas de hasta 30 años de cárcel a quienes utilicen, droguen o alquilen los niños para mendicidad y a los padres de familia que permitan este abuso a sus hijos podrán perder la patria potestad permanentemente.